Música Saliste en la revista Playboy Ah si, fue raro, mirá te cuento eso por encima hay gente que se enoja no se, pasó en pantalla a Pinamar que me empezó a seguir un cronista en una seguidilla de cosas que yo estaba haciendo con embajadores, una serie de actividades que yo me ofrecí como guía turístico para que los embajadores entendieran en que ciudad estaban y me destacaban incluso de pantalla a Pinamar que ese trabajo nunca lo había hecho en ningún intendente y había un cronista y cuando terminamos de hacer toda la visita me dice che mirá, yo soy de la revista Playboy y vamos a hacer una crónica ¿te molesta que te haga unas preguntas? yo atiendo toda la pregunta. Solo preguntas, fotos no No, no, si, me hicieron dos imágenes pero estoy vestido menos mal La revista después me informó yo veía que me pegaban incluso algunos del Frente para la Victoria, en el número anterior salió Horacio Verbitsky, que es el director de Página 12 porque ahora la revista cambió el perfil y están intentando hacer notas de interés general a mí, para mí todas las excusas son buenas para promocionar Pinamar así que yo, cuando me invitan de intratables o me quieren hacer alguna nota de un medio nacional siempre aprovecho la ocasión para invitar a que los inversionistas o que la gente venga a conocer Pinamar ¿A Polonio fue a buscar inversiones a Orlando? A Polonio fue a Orlando, la verdad, se fue de vacaciones y aprovechó primero se pagó el viaje con plata en su bolsillo y lo segundo que fue a hacer, aprovechó el viaje para ir a visitar al alcalde de Miami, de Orlando se reunió antes con el capitán de la Copa Davis porque vamos a avanzar en la firma de un convenio con el alcalde de Miami para que tenistas norteamericanos vengan a hacer su especialización en polvo de ladrillo a Pinamar y tenistas argentinos vayan a hacer su especialización en cemento a Orlando que es la especialidad de ellos así que estamos avanzando en ese sentido y después un programa de inversiones que yo creo que se va a vehiculizar en el proceso de los siguientes dos meses va a implicar que yo viaje para allá y va a implicar que el alcalde de Miami venga para Pinamar también hace un rato Claudia Gómez Costa estaba contando que recibimos una invitación de la ONU para exponer sobre algunas de las cosas que se está haciendo en materia de conectividad yo de ese viaje me bajé porque un poco sentí culpa con todos los problemas que hay me parece que no es el momento del año pero donde la cosa se normalice y estemos mucho mejor como ciudad y como municipalidad hay toda una agenda internacional y más con las gestiones que está haciendo el presidente a nivel internacional de un mundo que se está abriendo a la Argentina y de una Argentina que se está abriendo al mundo donde las municipalidades tenemos que prestarle atención a ese detalle y subirnos a esa ola hasta la altura de la Argentina